Cuando el líder de los católicos Francisco vaya a Cuba en septiembre, tendrá una influencia mayor a la habitual ante el gobierno cubano. Ha sido un fuerte defensor del diálogo con el régimen cubano y duro crítico del embargo comercial de Estados Unidos a la isla, desde que escribió un libro poco conocido sobre Cuba en 1998. La gran pregunta es si Francisco hará uso de su influencia para presionar a Cuba a respetar los derechos humanos fundamentales o si solo hará una parada simbólica en la isla para celebrar el reciente inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, con la mediación del Vaticano para normalizar sus relaciones bilaterales. Citemos algunas de las razones por las cuales podría ser más escuchado por el régimen cubano que otros líderes católicos. En primer lugar, Francisco fue una figura clave en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, destrabando las negociaciones. Francisco recibió a delegaciones de Estados Unidos y Cuba en el Vaticano en octubre y las negociaciones abrieron el camino para las discusiones sobre la reapertura de las embajadas en Washington y la Habana. En segundo lugar, Francisco tiene una larga historia personal de interés en Cuba. Su libro, Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, publicado en Argentina en 1998, en que abogaba por un diálogo entre Washington y la Habana y criticaba duramente el embargo comercial de Estados Unidos a la isla. En tercer lugar, el líder católico hablará a los gobernantes de la isla en su propio idioma, y como jesuita quizás encuentre algunos recuerdos de infancia en común con Castro, que estudió en un colegio jesuita. Además, Francisco contará con un fuerte apoyo de la población cubana. Según una encuesta reciente, el 80% de los cubanos tienen una opinión positiva de Francisco y solo el 47% tiene una opinión positiva de Raúl Castro. Estos factores podrían constituir un fuerte apoyo a efecto de influir en el régimen cubano para acelerar las libertades fundamentales en la isla.